Bien, bonjour, soy Augustin, soy de l'Argentine. Yo participé al Festival de Cinema Platin a Paris con un corto metraje que se llama Plastiquito. Bueno, y acá en el Festival de Cine, que la hemos pasado muy bien, nos han dado un premio a Plastiquito y estamos muy contentos. Ojalá lo puedan ver, es un corto de humor algo absurdo y muy divertido. Así que si lo ven, bueno, se los recomiendo. Y cualquier cosa que quieran ver los trabajos, los pueden ver a la página web www.cinehumus.com.ar Gracias. Como proyecto hicimos hace poco un largometraje y tenemos ganas de hacer otra película este año o el año siguiente. La película que ya hicimos se llama Básicamente un Pozo y próximamente es los mejores cines. Muchas gracias por habernos invitado a París, es una ciudad hermosa. La pasé muy bien, la pasamos muy bien acá en el Festival. Estamos muy contentos de haber conocido una ciudad tan hermosa. Ojalá cuando quieran ir a Buenos Aires, yo los invito a que vengan a mi casa. También me escriben un mail ahí a Humus y cuando quiera alguien venir de acá de París, lo voy a invitar porque me han tratado muy bien. Gracias. De nada.